Toques TV Toques TV Jalapa, Veracruz No vengas a joder Porque ya no soy un mismo tonto No me llames más Ya no me llames más y quédate con ese juez No vengas a joder Porque la vida es un mismo tonto Ingrata ¡Mujer! ¡Selvencia a nuestro camarógrafo! ¡Llevo mi compito en Toques TV! Toques, toques, toques TV Señoras y señores ¡Es el tema para todos los enamorados! ¡Y tú te vas, Ingrata! Hoy me despido con el alma hecha pedazos Hoy me despido sin querer decir adiós Hoy me despido con ese tema con sentimiento Vete despacio para los ojos para el sur Y te quede esto, tío es robótico Venga! No te niego, que siento miedo A ver, ¿y cómo dices, Tetemita? ¿Cómo dices? La vida es sin ti Y ahora que te vas Llévate mi vida entera No sé ni a dónde irás Pero entiendo que tendrás que partir Se van a cantar, niños Que te vas Recuerda que el amor espera ¿Cómo dice? Y aunque no vuelvas más Prometo no olvidaré de ti ¿Cómo dice? ¿Cómo olvidaré de ti? ¡Esa no! ¡Cumbia! Y este es el estilo y el sabor No duermo, solo me acompaña tu retrato En las mañanas solo reclamarle a Dios Que ya me hiciste Salve especial para mi copita El famosísimo Antonio Lozano, DJ Y a los presentes anoche Siento dolor No te niego, que siento No te han agarrado El sonridero, señores Que enfrentaré mi vida sin ti Y ahora que te vas Llévate mi vida entera No sé ni a dónde irás Y cómo dices Pero entiendo que tendrás que partir Y ahora que te vas Recuerda que el amor espera Y aunque no vuelvas más Prometo no olvidaré de ti ¿Cómo dice? No olvidaré de ti Y ya está aquí ¡Jubia! La música viejita pero con un chingo de sabor se llama El Fantasma del Amor El Fantasma del Amor Llegado Su alma salió de su cuerpo, y al darse cuenta, que había muerto, el chorro pobre ya, el tiempo pasó, ya no puede ir de más, y yo, yo, no la tiene que cuidar, el fantasma del amor, el fantasma que llegó a cuidar El fantasma del amor, el fantasma que llegó a entregar su corazón y se acabó, esta triste duda del fantasma del amor Colombia, judíos, cumbia, los tres Hoy no vas, que bonito tema, se llama, no me calles nunca, sabor robótico Eres la cosa más bonita, tu labio me han hechizado, podría besarte una vez, si no, no vas, que bonito tema Tal vez por eso tengo miedo, porque de mi todo es sincero, más tengo una vez, y como dice, sabor No me engañes nunca, yo quiero estar contigo, no me engañes nunca No me engañes nunca, yo quiero estar contigo, no me engañes nunca, yo quiero estar contigo, no me engañes nunca